A toda la coyuntura la llenamos de notas al pie. ¿Cuánto estaría, según esta tablista, en momentos clave del año próximo? Por ejemplo, en momentos de elecciones. Ahora, yo tengo una... Decime, seducime para que no vaya a comprar dólares. Varios temas. El primero, una declaración bastante sorprendente del ex juez Ricardo Gil Lavedra, diciendo por fin alguien del gobierno están usando de forma desproporcionada e injusta las prisiones preventivas. En ocasiones hace falta aclarar. Apostillas. Por el tránsito. En época de vacas flacas y de falta de noticias, lo que aparece en el panorama del gobierno para tratar de dar alguna imagen triunfalista, es nada menos que la posibilidad, la chance de llegar a un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Y en el que además el propio gobierno se posiciona a sí mismo como si fuera el principal articulador de ese acuerdo. Quienes han leído un poco el detalle, no sin críticas, me parece que una muestra de lo que este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea encierra, es que solamente el oficialismo está hablando bien de él. No hay ningún otro espacio político que haya mencionado algún tipo de beneficio a partir de este acuerdo, pero me parece que también cabe aclarar que este acuerdo no se llevará adelante si es que el Congreso Nacional lo avala. Así como también lo tendrán que avalar los demás congresos nacionales de los países miembros del Mercosur, así como también lo tendrán que avalar el Parlamento del Mercosur y cada uno de los países europeos que conforman el bloque por su cuenta. Con lo cual, de aquí hasta que se ponga en marcha este acuerdo que fue presentado en las últimas horas o que fue anunciado durante este fin de semana, me parece que falta bastante. Pero claro, estamos en una época en la cual algún tipo de buena noticia hay que presentar, algo hay que dar como para tratar de marcar esta idea de refundación de la República en la que trabaja siempre el macrismo desde que ha llegado al gobierno. Pero además también poner el eje en una cuestión como esta, lo que encierra es tratar de ocultar algo que comenzó, por ejemplo, a regir en la medianoche de hoy. ¿Qué tiene que ver con un nuevo aumento de nafta? Y que además durante estos próximos días se vendrá un nuevo aumento de prepagas, un nuevo aumento de taxis, un nuevo aumento de las garrafas de gas. Y si estamos hablando de garrafas de gas, me parece que también tenemos que tener en cuenta que los lugares, los sectores en los cuales todavía no hay gas natural son los sectores más complicados, más postergados en el armado de la infraestructura de este país al menos. Con lo cual estamos hablando de sectores a los cuales una modificación en el precio de la garrafa de gas los golpea muy fuertemente. Claro, es mejor hablar de lo que supuestamente el beneficio que nos traerá este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Y no de cuestiones que tienen que ver con los aumentos de combustibles. Porque alguno dirá, bueno, la verdad es que a mí no me influye demasiado. Yo no tengo auto, no tengo moto. En realidad lo que hago es ir a trabajar tomando el tren, tomando el colectivo o en bicicleta. Y la verdad es que no tengo que pasar algún periplo para cargar nafta. Bueno, sepan que en realidad a todos y a todas nos influye este aumento de gas. ¿Por qué? Y porque la verdad es que llegan en camioncitos todo lo que compramos en los supermercados. Y eso es un costo que después se traslada a los precios. Precios que no ceden, precios que siguen creciendo, precios que muestran una falta de control total sobre la inflación que ha mostrado este gobierno que en el lapso de un año interanual, según los últimos datos que tenemos, está por encima del 50%. No hay ninguna paritaria que se haya negociado por encima del 50%. Y me parece que eso es una muestra del momento en el que estamos. Pero claro, es mejor hablar de un acuerdo al que falta todavía muchísimo para que entre en vigencia. Aunque no está de más tratar de mirar siempre un poquito más allá y tratar de ver qué es lo que va a decir la letra chica, aunque todavía, en definitiva, no se la conozca demasiado. Estamos en una fase en la que estamos un poquito más de un mes de las elecciones primarias. Y cualquier cosa valdrá para correr los ejes de las discusiones y cualquier cosa valdrá para tratar de postergar lo verdaderamente importante. Y es que casi ninguno, casi ninguna de nosotros estamos llegando a fin. Hablamos en los márgenes de la agenda. Es raro lo que está pasando y que nadie quiera hablar, aclarar o decir... No, pero me imagino que no quiero saber qué pasó porque no hubo ninguna denuncia en todos estos años. Bueno, la doctora Gichandur, la jueza Gichandur, el fiscal Rico, están esperando la declaración. Ya está allí en Comodoro Pi, Daniel Acosta, prefecto, 28 años. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por en tránsito. Bueno, siempre las primarias se ven atravesadas por un clima así, digamos, como muy invernal y hay que ponerle el pecho a la cosa. Así que vamos a hablar bastante a lo largo de la noche de hoy, en el rato que tenemos de programa, sobre la campaña que se viene y qué cosas se ponen en juego también. No solamente a nivel local, sino también a nivel país. Nos está acompañando Diego Espina, concejal del Frente de Todos y además, precandidato a primer concejal también por el Frente de Todos, la lista que encabeza Lucas Gich como candidato intendente. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Así es, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación, ¿eh? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Acá empezando, quedan seis semanas nada más de campaña electoral. Así que, bueno, haciendo un poco de todo. ¿Cómo te imaginas esa campaña, ahora que abre formalmente, digamos? Me parece que va a ser una campaña intensa en tener enfrente a Macri, a Vidal, a Talia Ferro, a Durán Barba, a Marcos Peña, digamos. No es fácil, ya sabemos de lo que son capaces de hacer desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista mediático y también desde el punto de vista económico, ¿no? Me parece que parte de estos últimos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con la Comunidad Europea y demás, sin duda, trae aparejado también recursos espurios para la campaña de Cambiemos, para la campaña del PRO, y me parece que van a ser hasta lo imposible para poder lograr que esta derecha reaccionaria y liberal que por primera vez llegó al poder a través del voto del pueblo, no se vayan cuatro años. Y enfrente, nosotros defendiendo obviamente la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, de Axel Kicillof y Magario en la provincia de Buenos Aires, y del ex intendente Lucas Gui, que va por un nuevo periodo a partir de este año. ¿Cómo? Ya pasó una semana, todavía se están discutiendo por ahí algunas listas, todavía en el caso de Morón, digamos, tiene eso abierto, no con la lista que encabeza Lucas, pero ¿cómo se quedaron ustedes, digamos, nuevo encuentro en el armado general de las listas? ¿Se quedaron satisfechos? Sí, sí, el proceso de la verificación de listas está cerrado, se cerró el jueves pasado, así que nosotros somos la lista oficial del Frente de Todos. Nosotros nos quedamos muy contentos, mirá, recién veníamos de Suteba, donde el gremio docente presentaba a su comisión directiva y a algunos de los delegados de Suteba a los candidatos docentes que tienen la lista. La lista de Morón tiene más del 20% de candidatos y candidatas que provienen de la actividad docente. Tenemos una lista llena de maestros y de maestras, así que nos quedamos muy contentos porque nosotros no fuimos a esa negociación como unidad, como nuevo encuentro, sino que fuimos como unidad ciudadana, representando el nuevo encuentro, pero también representando el socialismo para la victoria, al movimiento nacional alfonsinista, a los sectores peronistas como el NEP, el nuevo espacio peronista, el MU, distintas organizaciones políticas y demás que estaban sentados en la mesa de unidad ciudadana. También fuimos en representación de algunos gremios que nos venían acompañando hace tiempo, como el sindicato del gas, el sindicato de la bancaria, se había incorporado la candidatura de Lucas Gui, la Unión Obrera Metalúrgica, el sindicato de camioneros. Así que fuimos a esa negociación con otros dos sectores muy amplios, como son el partido justicialista y el Frente Renovador, y la verdad que hemos logrado un entendimiento rápidamente porque todos fuimos con la sana voluntad de resignar parte de las pretensiones en pos y en función de armar una lista amplia y del bien común. Así que todos resignamos, Unidad Ciudadana resignó, el partido justicialista resignó, el Frente Renovador resignó, los gremios resignaron, y así todos hemos podido armar una lista muy amplia, donde yo en mi caso voy a estar acompañado por Gabriel Barquero del partido justicialista, después Gaby en tercer lugar, en segundo lugar vanía Pintos del Frente Renovador, el cuarto lugar es para una compañera de movimientos sociales y del Obispado de Morón, que es del barrio Carlos Gardel, el quinto lugar es para el movimiento obrero, para la CGT, el sexto lugar para la CTA, en este caso Suteba, vuelven a repetir en séptimo y octavo lugar el Frente Renovador y el partido justicialista, y otros compañeros del espacio como el socialismo para la victoria, que también está en la lista de concejales, el sindicato de camioneros, la cámpora, distintas organizaciones políticas, sociales, movimentistas y gremiales que vienen construyendo el kirchnerismo en Morón durante estos últimos años y hemos logrado entrelazar una lista muy interesante con el Frente Renovador y con el partido justicialista. Históricamente desde que Martín Sabatel asumió la intendencia de Morón siempre hubo una relación áspera con el partido justicialista, se da después de bastante tiempo que efectivamente se entraron a negociar y de Andrea que hoy es el titular del partido justicialista de Morón llegó a un acuerdo con ustedes, lo mismo que Martín Marinucci que si bien no estaba jugando dentro del partido justicialista, digamos, esperonista, el Frente Renovador, del masismo, ¿cómo fueron esas negociaciones? Teniendo en cuenta por ahí este pasado que han tenido, digamos, que han tenido desencuentros, que han tenido una relación por ahí un tanto más lejana. Sí, te reitero que nosotros no éramos representantes del sabatelismo sino de unidad ciudadana. Aún así, en el año 2015 fuimos a internas en las PASO, donde nuestro espacio obtuvo mayoría y minoría. En el año 2017 ya habíamos hecho acuerdo con el partido justicialista, en aquel entonces lo presidía Hernán Solito, el partido justicialista del año 2017, te recordarás que el segundo lugar fue para un concejal justicialista y el cuarto que era Claudio Román y en cuarto lugar Karina Godoy, por pedido del presidente del partido justicialista que era Hernán Solito. En esta oportunidad el presidente es Jorge de Andrea, que es de Sanidad y además se da una particularidad y es que el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, en aquellos lugares donde el justicialismo no gobierna, eran los intendentes quienes tenían la potestad en el partido justicialista local de negociar las candidaturas. En ese sentido nosotros hemos hablado con el intendente de Urlingham, Juan Horacio Zabaleta, y con Jorge de Andrea, presidente del partido justicialista de Morón, que han propuesto a Gabriel Barquero, entre otros candidatos, para integrar la lista. Así que la relación nuestra con el partido justicialista es óptima, ya lo fue en el 2017 y se volvió a ratificar en este 2019. ¿Por qué Karina Godoy, digamos, entonces cuando ingresa, rompe el bloque y no forma parte del bloque de Unidad Ciudadana en ese momento? No lo sé, la verdad que habría que preguntarle a ella. Pero el 10 de diciembre asumió y el 12 se fue. ¿Cómo ven el trabajo este año en el Consejo Deliberante, ahora que han presentado el interbloque, con estos nuevos espacios sumados al masismo? Sí, el bloque de Unidad Ciudadana tiene 7 integrantes, donde vemos varios de nuevo encuentro, donde está Paula Maidowski por la cámpora, donde está Claudio Román por el partido justicialista. Ese interbloque, ese bloque de 7 concejales se ha unido en un formato de interbloque con el Frente Renovador, que tiene a 2 concejales, Jorge y Marcelo. Marcelo va ahora nuevamente por la reelección en el lugar número 7 y hemos armado un interbloque que en realidad ya venía trabajando juntos. Estos somos los 9 concejales que nos hemos opuesto al espurio negociado del Metrobús en Aedo, que hemos estado acompañando la lucha de los vecinos del barrio aeronáutico del Palomar, que pretendían ser desalojados. Es decir, que todos los que desde el Consejo Deliberante venimos teniendo una actitud combativa y de lucha, acompañando a la comunidad educativa de Morón, a la comisión de padres y madres de las escuelas públicas de Morón, acompañando la lucha docente, acompañando a los vecinos que quieren ser desplazados y desalojados del barrio aeronáutico. Los que venimos sosteniendo la lucha en forma conjunta, ahora hemos tenido la oportunidad de confluir en un gran frente político opositor, que es el frente de todos, y eso se ve plasmado en el interbloque que acabamos de presentar hace una semana. ¿Tienen previsto motorizar alguna cuestión en particular? ¿Ha quedado trunca la elección del Defensor del Pueblo? ¿Y hay algunas otras cuestiones que hacen a la vida política del municipio? Sí, nosotros seguimos estando en minoría porque Tagliaferro tiene un bloque de 12 concejales que votan por obediencia debida, a mí me toca hablar con concejales oficialistas y estando de acuerdo o no con las barbaridades o las payasadas que suele presentar Tagliaferro, ellos están obligados a votarlo igual. Nosotros en este caso seguimos en minoría, por eso es muy importante la elección de este año donde nosotros queremos que Lucas Gui va a resultar electo intendente, pero además donde tenemos que introducir la mayor cantidad de concejales que acompañen legislativamente el cambio que vamos a tener que llevar a cabo Morón porque Tagliaferro es Macri, esto es lo que tienen que entender la ciudadanía, Tagliaferro es Macri, no solo es el representante de Macri, sino que es la copia más fiel de lo que Macri hace a nivel nacional es lo que Tagliaferro hace en Morón, digitando el reparto de las pautas publicitarias, castigando a los que piensan distintos, restando dinero a las políticas sociosanitarias, habiendo cerrado el lugar a donde se cobijaban a las personas en situación de calle, desabasteciendo al hospital municipal de Morón, cobrando impuestos en el municipio de Morón que son una locura, todo eso que hace Tagliaferro no es solo porque es un inútil que además lo es, sino porque es el fiel representante de Mauricio Macri en Morón y con una complejidad más, ningún integrante del equipo de gobierno de los secretarios del gabinete de Ramiro Tagliaferro son vecinos de Morón por eso nosotros a eso le estamos oponiendo una lista de unidad que no solo es una lista de sectores políticos, es también una lista de sectores moronenses, es la lista de Morón la que representa a Lucas Gui y la lista de estos chetos extranjeros que gobierna Morón que es la de Ramiro Tagliaferro. Con la conformación del consejo cambió el año pasado, el oficialismo logró tener esa mayoría automática con el desempate de la presidencia del consejo pero en los dos primeros años de gestión de Tagliaferro habían convocado en varias oportunidades desde los bloques opositores a muchos integrantes del gabinete, digamos que vayan a dar explicaciones sobre diferentes cuestiones. Yo me acuerdo la discusión de rendición de cuentas del año pasado, en un momento vos planteaste que todos los funcionarios que habían sido llamados al consejo ninguno sería en función. Seguía siendo parte del gobierno, es cierto. ¿Qué análisis hacen de por qué sucedió eso? Sucedió porque Tagliaferro no es de Morón, no tiene gente de Morón, trae gente de otros distritos y cuando se ven estos funcionarios que suelen venir de afuera, cuando ven el dislate de Tagliaferro en el manejo de la cosa pública se van espantados. Vos fijate lo que fue el año pasado que eso se trató en la rendición de cuentas de este año. Los concejales oficialistas rasgándose las vestiduras porque el intendente se iba a Europa a buscar recursos para Morón y después los concejales oficialistas, al igual que todos nosotros, se enteraron que Tagliaferro se había llevado a su novia de viaje a Europa que además es coordinadora en la dirección de tránsito del municipio de Morón. Cosas como esas pasan todo el tiempo. Por ejemplo, lo que pagamos de tasas municipales están cometiendo una ilegalidad de manera permanente que es un revalúo donde los funcionarios de Tagliaferro deciden cómo se revalúa una propiedad y te dan una nueva calificación, entonces las tasas municipales en algunos casos han aumentado más del 50% en Morón. ¿En base a qué se recalcó? Al mercado inmobiliario, al valor, en base a lo que se les ocurre en su cabeza. Entonces cuando hay funcionarios que saben que por poner el gancho a esas barbaridades pueden terminar presos, se terminan yendo de Morón. Por eso, no solo esto que decía yo, que muchos se fueron, la cantidad de funcionarios que han pasado por Morón. Desde hace tres años y medio, está Tagliaferro, es permanente y se van, pasan y se van, pasan y se van, pasan y se van. Aún hasta hoy sigue ocurriendo eso. Hablamos en los márgenes de la agenda. Es raro lo que está pasando y que nadie quiera hablar, aclarar o decir... No, pero me imagino que no quiero saber qué pasó porque no hubo ninguna denuncia en todos estos años. Bueno, la doctora Gichandur, la jueza Gichandur, el fiscal Rico, están esperando la declaración. Ya está allí en Comodoro Pi, Daniel Acosta, el prefecto, 28 años. A veces hace falta aclarar. Apostillas. Por Entransito. Lucas Gui gobernó hasta el 10 de diciembre de 2015. Vos fuiste funcionario mucho tiempo de los gobiernos de Martín Sabatella. También tuviste cargos importantes, digamos, en el gobierno de Lucas. Sos uno de los principales referentes, digamos, de Nuevo Encuentro, en lo que fue, digamos, su primera experiencia, digamos, de gobierno. Bueno, saben y sabés qué gobierno dejaron en 2015. Ganan este año, ¿qué gobierno te pensás que van a encontrar? Digamos, porque una cosa es lo que pueden ver desde el Consejo Deliberante, pero distinta es cuando te toca asumir y encontrar ya todo lo que a veces, digamos, no se puede llegar a ver. Mira, el viernes pasado los empleados municipales debían haber cobrado a las cero horas del viernes y cobraron un día después porque Tagliaferro no llegó a juntar la plata para pagarle los sueldos. Así que nosotros creemos que el gobierno que va a dejar Tagliaferro va a ser una administración pésima y deshabitada, porque como te decía antes, como los funcionarios no son de Morón, yo no creo que ellos estén dispuestos a hacer traspaso, demando y eso, van a salir huidos. Yo creo que después de agosto, después de octubre, no queda nadie de los funcionarios, porque como te decía antes, ninguno es de Morón. Me parece que vamos a encontrar un municipio endeudado, un municipio que ya hoy les están informando a los proveedores que ya a partir de este mes dejan de pagarles lo que los proveedores estén facturando en el municipio. ¿Por qué motivo? Y porque se están quedando sin fondos y dice, bueno, que lo pague el gobierno que quiera o que lo pague Tagliaferro en caso de ganar a partir del ejercicio del año próximo. Pero me parece que vamos a encontrar un gobierno muy complicado, un gobierno desorganizado, sin misiones y funciones claras en sus cuadros técnicos, un gobierno con un fuerte desprestigio, con muchos militantes de Cambiemos metidos adentro. Hoy hay 1.100 empleados más de los que dejó Lucas Gui, con un municipio que presta mucho menos servicios porque no hay más política destinada a los espacios verdes, no hay separación de basura que antes era domiciliario, ya no lo hacen más, no hay políticas culturales, ya no hay más recitales, no hay más eventos de encuentro moronense, no hay políticas de derechos humanos, han suprimido la dirección de derechos humanos y el Gorkigrana es de esa parte un reducto deportivo porque encima han semiprivatizado el microestadio creado en el Polideportivo Municipal Gorkigrana. Así que vamos a encontrar un municipio devastado. Una de las cosas más novedosas que tuvo como gestión, lo encuentro aquí en Morón, me parece que incluso fue de la región, digamos, de los primeros municipios que tuvo su dirección de género, que además planteó un plan estratégico, digamos, cómo se pensaba la ciudad a 15, a 20 años. De todo eso, ¿qué queda hoy? Mirá, queda muy poco. Si bien reconozco hoy a algunos profesionales del área de género que están trabajando en el municipio de Morón, pero básicamente no queda nada, como te decía antes, no queda nada en derechos humanos, no queda nada en política de género, no queda nada en espacios verdes, no queda nada destinado a las políticas de defensa ambiental, queda muy poco. Los foros de participación ciudadana han sido destruidos, no hay más comisiones vecinales por las unidades de gestión comunitaria, la política de descentralización a través de la SUGC son un chiste, la están usando ahora como aguantadero político para ir a timbrear desde el municipio de Morón, pero en nombre del intendente Tagliaferro, es decir, que no ha quedado nada de eso, no ha quedado nada de eso en políticas educativas, en la tecnicatura de tango, en la escuela municipal de danza, en las escuelas de formación profesional, no quedó nada. En la Casa de Juventud hace unos días trascendió una información que incluso están acopiando, están juntando comidas destinadas a los sectores juveniles vulnerables y se han agusanado las harinas, se han agusanado las harinas, se está pudriendo la comida, es un descalabro lo que está haciendo el macrismo aquí en Morón. Así que hay que recomponer todo, por eso nosotros estamos orgullosos de la lista que acompaña a Lucas Guite, decía, no solo por la cantidad de sectores políticos que integran la lista, sino porque es un frente opositor moronense, somos los moronenses de Morón que vamos a enfrentar a esta banda que nos gobierna. Y en ese contexto, en esta idea contracultural que nosotros tenemos de la política, la lista del frente de todos es la única lista que lleva, por ejemplo, una candidata trans en el partido de Morón. Ninguna otra lista se ha comprometido como este espacio en ese sentido. Y son señales que uno da desde el punto de vista de lo cultural, que tiene que ver con que queremos ganar Morón para gobernar de otra manera y para hacer un municipio de Morón lo más parecido a la sociedad en la cual nosotros soñamos vivir. Y ahí volverán las políticas de géneros, las políticas de ambiente, las políticas de juventud, las políticas culturales, las políticas comunicacionales. Siempre, por lo general, las campañas políticas en Morón fueron bastante decentes. No se rebolearon porquerías, fueron con altura, por lo general, siempre hay algo. Este año, ¿pensás que será así? Sí, a ver, nosotros tenemos... Más allá de las críticas, ¿no? Que pueda haber de gestión y todo. Una cosa es el debate público, el debate político, otra cosa son las bajezas, las difamaciones y demás. Nosotros tenemos un profundo respeto por la democracia. De hecho, recordarán ustedes que cuando perdimos en el 2015 no hubo problema en una sola escuela, en una sola mesa, ni en una sola urna. Los que hoy gobiernan en Morón han tratado de algún modo, en términos públicos, de ser respetuosos, pero por otro lado han demostrado ser bastante perversos en la implementación de políticas. Por ejemplo, han inventado páginas de noticias basura para difamar, para inventar cosas. Han destinado publicidad a los amigos del poder y han castigado al ostracismo y han llevado a la debacle económica total a los medios de comunicación alternativos. Este es un gobierno, el de Tagliaferro, que no quiere la diversidad de voces, que no se plantea la diversidad de voces, que no respeta la ordenanza municipal destinada a la diversidad de voces y a la distribución equitativa de la pauta publicitaria con los medios de comunicación de Morón. Y a la par de eso, es un gobierno que inventa operativos de seguridad donde no los hay, que manipulan la verdad, que con el amparo que tienen mediáticamente por ser parte del macrismo en grupos monopólicos como Clarín y demás, tienen una coraza que los encubre lo que en realidad son. Este año Tagliaferro se fue de vacaciones más días de lo que había autorizado el Consejo Deliberante. No salió en ningún lado. Hubo un intendente de la zona que como es justicialista y tenía dos días de más porque tenía un problema de vuelo, para volver lo escracharon en todos los medios. De Tagliaferro no se dice nada. Hay una coraza, hay una impunidad que los rodea y que impide que se sepa en el fondo la verdad de lo que son, que son un desastre. Desde que asumió ya tiene, podemos decir, cumplidos ya dos mandatos, habrá un GAC como defensor del pueblo, desde los primeros meses de que se abrió la Defensoría del Pueblo de Morón. Tiene un programa los sábados aquí en la radio. Digo que se ha cumplido, digamos, porque tendría que haber habido una nueva designación, se modificó la ordenanza el año pasado, se inició el proceso, pero finalmente quedó trunca la elección. ¿Hoy en qué está eso? Hoy está en la nada, en la nada misma. Hoy está absolutamente en la nada. Como te decía, Tagliaferro es un personaje al que no le gusta la participación ciudadana. De hecho, no se lo ve por la calle. Uno ve fotos que inventan, que dicen que estuvo, que se yo, pero no es un tipo de andar por la calle. Si anda por la calle, anda rodeado de custodios. No le gustan los consejos vecinales, que es el grupo de vecinos que participaban de las unidades de gestión comunitaria, y es lo que también nutría la ordenanza de Defensor del Pueblo de Participación Ciudadana. Primero ha suprimido todo eso, después disparó... ¿Pero esa modificación no salió por unanimidad el año pasado? Algunas modificaciones sí, y algunas no por unanimidad, pero lo cierto es que las reglas de juego estaban echadas y se convocó al proceso de elección del Defensor del Pueblo con las reglas que estaban arriba de la mesa. Sobre la marcha, ellos deciden dejar trunco el proceso, no votando a ningún candidato, nosotros los bloques opositores, en repudio a esa manipulación que estaba haciendo el intendente de Tagliaferro, es que hemos votado, nos hemos abstenido de votar para no ser parte de ese show y de ese circo, y lo que hace hoy Tagliaferro y su consejero oficialista es tenerlo cajoneado ahí, hasta que ellos no logren... Primero duda de que vayan a ganar. Pero yo sé lo que va a hacer Tagliaferro. Lo mismo que quiere hacer Macri a nivel nacional con la reforma laboral, con suprimir el aguinaldo y ese tipo de cosas, están esperando a ver si ganan para después mostrar su verdadera cara. Y lo que está haciendo Tagliaferro es estar esperando a ver si gana para suprimir la Defensoría del Pueblo o para poner un defensor del Pueblo que le sea adicto. Eso es lo que quiere hacer Tagliaferro, igual que Macri. Por eso las grandes medidas del macrismo no se dieron a conocer, las tienen escondidas esperando la elección, y en Morón las grandes medidas de Tagliaferro no se dan a conocer porque está también escondido esperando a ver si ganan las elecciones. Yo seguí el debate a principio de este año donde se estaba discutiendo si se designaba un nuevo Defensor del Pueblo con todos los candidatos, las candidatas que había y llamó la atención que en medio del debate un concejal oficialista proponía que se tenía que volver a modificar la normativa que se había modificado que tenía que ver con sacar la incompatibilidad que tiene el Defensor del Pueblo de ejercer otro cargo salvo el de docente que el de docente sí se puede por cómo está hoy. ¿Eso es viable? ¿Es factible? Eso no es viable nosotros no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista no hay ninguna legislación en la Argentina que tenga que ver con Defensor del Pueblo o Ombudsman o figura similar figura parecida a lo que es el Defensor del Pueblo de Morón donde puedan llevar adelante semejante aberración. Lo que quiere hacer la banda de Tagliaferro en Morón es poner un abogado que sea representante de empresas de servicios públicos o un abogado carancho un abogado defensor de las compañías de seguros o un abogado de aguas argentinas entonces ¿qué quieren hacer? Como si vos sos abogado y ejercés para esos grupos la normativa municipal no te permite ejercer como Defensor del Pueblo quiere cambiar ese articulado para poner a esos abogados de cuarta a beneficiar a los empresarios amigos de ellos nosotros no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista. Se vienen meses así como convulsionado porque ahora efectivamente digamos larga la campaña vienen recorriendo desde hace ya bastante tiempo el municipio ¿qué es lo que ustedes reciben en la calle? ¿de lo que ven? en el municipio de Morón ya no estructuralmente sino lo que te dice el vecino lo que pasa al vecino mirá lo que hay es un profundo descontento con la situación económica por empezar ¿no? esto se ve no solo estadísticamente sino también cuando uno habla con un vecino o una vecina como bien decís vos nosotros desde que asumimos las concejalías en diciembre de 2015 salimos automáticamente a recuperar a intentar recuperar la confianza que habíamos perdido a partir de lo del voto y nos encontramos con cosas tremendas a las escuelas donde van los chicos y chicas con discapacidad todos los años les quieren sacar el transporte que los lleva a las escuelas son terribles con lo que hacen lo que nosotros percibimos de los vecinos y las vecinas de Morón es una gran desazón por la situación económica porque cierran los comercios porque hay muchos emprendimientos familiares o pymes que se habían iniciado hace unos años atrás y que hoy están cerrando las puertas o que la están por cerrar no se puede pagar la luz no se puede pagar el gas los electrodependientes ruegan que no les corten la luz es decir la crisis económica es lo que está asignando el proceso de lo que nos pasa a todos como comunidad como sociedad y también a los moronenses eso agregado a un gobierno municipal que no te defiende ni siquiera como vecino que ha aumentado de manera escandalosa las tasas municipales que uno ve las calles que parecen bombardeadas que las luminarias LED que las compran bastante cara a los amigos de Macri se agotan más rápido que en cualquier otro lugar del mundo creo que Morón debe ser el único lugar donde las luces LED rinden menos que las lamparitas comunes porque de verdad al mes de que las colocan se agotan y te reitero el estado de las calles los pozos las luces que se agotan de manera inmediata la basura en el centro de Morón y los impuestos altos son las cosas que yo percibo que nosotros percibimos que dañan mucho la credibilidad de los vecinos y las vecinas del partido Morón en este esquema de gobierno que lleva adelante Tayla Ferro ¿con el aeropuerto de Palomar qué se hace? Con el aeropuerto de Palomar hay que repensar todo nosotros de entrada habíamos hablado ya en el gobierno de Martín incluso y después en el gobierno de Lucas sobre la potencialidad aeroportuaria que tenía el partido de Morón y sobre la necesidad de insertar a la comunidad moronense en el debate sobre el perfil vos recordarás nuestro plan de desarrollo estratégico presentado en la Universidad de Morón habíamos presentado un plan de desarrollo estratégico antes que eso nosotros creemos que las políticas públicas se tienen que nutrir de participación ciudadana y a partir de ahí hablar de qué se va a hacer ellos se agarran dicen ah cuando gobernaban ustedes tuvieron un tiempo abierto de aeropuerto y ahora como gobernamos nosotros tienen doble cara y no, no, no es así a veces uno no encuentra las tribunas para poder hablar la verdad de lo que pasa ellos agarraron el aeropuerto del Palomar con Dietrich el ministro Dietrich en Contubernio con Taglia Ferro agarraron a un grupo de empresarios amigos de ellos la empresa Flybondi que es la primera que llega al aeropuerto le dieron el aeropuerto libre del pago de impuestos no paga impuestos en Morón y un grupo de amigos de ellos y eso consta en el acta de constitución de la empresa ponen 7 mil dólares como todo el capital que poseían y alquilan un avión en Israel lo pintan de amarillo y dicen llegó la primera empresa low cost en Argentina una empresa insegura rapiñera y de empresarios amigos de ellos a los que Dietrich y Taglia Ferro le regalan un aeropuerto eso no tiene nada que ver con definir y con debatir el perfil aeroportuario que Morón debe debatir con la comunidad adentro con la comunidad educativa con las escuelas que viven cerca adentro con los vecinos y vecinas del Palomar adentro del debate público ellos hacen audiencia pública nos cagan a palo porque recordarás que le pegaron a los concejales opositores a Hernán y todo eso nos fajan adentro inventan cosas y ahora hacen una reforma del código de ordenamiento urbano también trucho diciendo que no necesita audiencia pública porque ya habían hecho aquella audiencia pública que en realidad era la del aeropuerto para cambiar el código de ordenamiento urbano que es la norma que nos rige como comunidad acerca de decir en esta cuadra podés hacer edificio en la otra cuadra puede haber espacios verde en esta escuela en esta cuadra puede haber una escuela acá puede haber un café bar allá no eso es el código de ordenamiento urbano ahora reformaron truchamente el código de ordenamiento urbano para permitir la llegada de hoteles emprendimientos gastronómicos y casinos a la localidad del Palomar es un negociado escandaloso que lo hacen unos vivos que se alquilan un hotel en Israel lo pintan de amarillo juntan siete lucas verdes y dicen esta es nuestra empresa y así nació Flybondi escandaloso ahora les toca asumir en diciembre las empresas truchas se van se caen por si solas las empresas truchas tienen que ir las empresas que no demuestran quienes son se tienen que ir y después hay que rediscutir con las dos pistas aeronáuticas que es lo que se puede hacer que es lo que se piensa hacer pero con la comunidad sentada en la mesa palomar morón palomar morón nosotros el pitam el parque industrial tecnológico aeronáutico morón que funciona a la base de morón fue creado por nuestro gobierno como un centro de arreglo de los aviones y para atraer y atraer inversiones e industrias vinculadas a la aeronáutica hoy hay empresa hay una mueblería allá adentro que no tiene nada que ver con el pitam hay una empresa de coches de autos eléctricos que no tiene nada que ver con los aviones que vuelan porque una cosa son los aviones otra cosa son los autos estos tipos están haciendo negocios todo el día nosotros vamos a cortar los negocios de todos ellos y también lo del aeropuerto trucho con las aerolíneas truchas que metieron y discutiremos capaz que los moroneses necesitamos algún tipo de vuelo de cabotaje no esa truchada que hicieron en morón hoy tuvieron un problema con uno de los aviones un jet cost no sé qué empresa fue pero estuve viendo ahora entre actividad y actividad vi que hubo un problema y van a tener más problemas porque no le importa el pasajero como sujeto como ciudadano el ciudadano que se moviliza le importan los números nada más le importan las truchadas por eso se alquilaron un avión en Israel y montaron una empresa y el intendente amigo de esos empresarios le regaló un aeropuerto no sé si tuviste la posibilidad de ver el programa de anoche del destape en uno de los informes que se presentaban hablaban de cuál es la situación actual del procrear y en un momento trataron la cuestión de Palomar que para el final de la gestión de Lucas Gui estaba avanzada la cesión de una parte del terreno de la base para construir lotes con servicios en ese lugar que hoy sigue siendo un terreno en el que no pasa nada digamos quedó el terreno ahí ¿hay chance de retomar de algún modo ese emprendimiento ese proyecto? Mira el gobierno de Lucas Gui va a ser un gobierno nuevo no necesariamente va a ser la continuación del gobierno que dejamos en 2015 porque en cuatro años cambian mucho las cosas en cuatro años la realidad es muy distinta hace unos días Lucas se juntó con un grupo de activistas que de Isla Verde de Isla Verde y de otras organizaciones no me acuerdo los nombres pero todas destinadas al mundo ecológico al ambiente y demás y me parece que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es ver cómo recuperamos grandes pulmones verdes que también representan las dos bases que son los dos grandes pulmones verdes que tiene el partido de Mordón así que no me quiero aventurar a decir cosas que están en plena etapa instancia de análisis y de debate y que están también los equipos técnicos elaborando y trabajando en la conformación de un nuevo plan de desarrollo estratégico pero como te decía antes donde la comunidad tiene que ser partícipe Tío te hago la última agradeciéndote que te hayas acercado del programa el 10 de diciembre ¿qué pasa? el 10 de diciembre se termina el macrismo en la Argentina va a jurar Alberto Fernández como presidente de la nación Axel Kicillof como gobernador y Lucas Gui como intendente de Morón no tengo ninguna duda gracias Diego gracias a vos pasó Diego Espina aquí en el apostillas número 23 nosotros nos encontramos la semana que viene muchas gracias por habernos acompañado las palabras se expanden por el silencio el gobierno intervendría para que baje y para mantenerlo ahí un número importante en cuanto a esas acusaciones estamos trabajando en la plaza Fuentealba aquí en Moreno bueno a ver el gobierno ha hecho debutar lo que es este nuevo sistema el tiempo corre y la radio rompe la semana a la mitad una charla que se extiende durante una hora y que intentará construir una realidad posible para que sea escrita en los márgenes de la actualidad apostillas por entránsito que sea escrita que sea escrita en los márgenes